¡Hola a todos! ¿Qué tal estáis? Espero que estéis muy bien. Y bueno, pues como habéis leído en el título del vídeo, yo os traigo un vídeo que hace muchísimo tiempo que no grabo, que es un vídeo de productos acabados. Creo que el último vídeo de productos acabados que hice no grabé hace unos pocos de años, dos años por lo menos, porque... bueno, os voy a enseñar unas cositas que he ido acumulando, pero no penséis que esto es lo único que he acumulado en varios años, ni de coña, solo que la gran mayoría de cosas las he ido tirando, porque como que no me acuerdo de guardar las cosas para enseñarlas, pero bueno, algunas cosillas que he seguido guardando son las que os voy a enseñar. Creo que este es el vídeo de productos acabados 4. Y bueno, pues os voy enseñando las cosas que me he acordado de irlas guardando en todo este tiempo. Voy a empezar enseñando esta mascarilla que es de Svazkov Gliss. Hair Ripper, mascarilla nutritiva, cabello seco dañado. No recuerdo muy bien el precio, pero muy cara no es. Y es una mascarilla que me ha encantado, la verdad. He probado varias mascarillas de Vascos y esta es la que más me ha gustado, pero las otras tampoco gustan nada más. Esto me deja el pelo súper súper suave, la verdad es que me encanta, repetiría 20.000 veces más. Sigo enseñando este kit amalte instantáneo de Mercadona, que pone que trae rosa mosqueta, vitamina E. Y pues ya sabéis cómo va esto. Es un kit amalte que trae con una esponjita, trae un huequisito, metes el dedo y directamente no tienes que coger algodón con el kit amalte. Metiendo el dedo ya se te quita el esmalte de la uña, por lo que es bastante cómodo. Lo malo es que se acaba llenando de mierda y quieras que no... Aquí se ve el envase súper sucio y quieras que no, los dedos se te engorran un poco cuando ya llevas sobre todo mucho tiempo usándolo. Es de Mercadona y no recuerdo el precio, yo no creo que superara los 2€. Es que me ha gustado mucho y le han ido cambiando los envases. En el anterior vídeo de productos acabados enseñé lo mismo pero con otro envase y ya veis que si he repetido es porque me gusta. Continuo con un esmalte de Rimmel London, que lo que me pasa con este esmalte... Bueno, pues este esmalte lo habré usado un par de veces, como mucho. Y el otro día lo vi en el cajón y cuando me di cuenta se había secado completamente. Y eso que estaba hasta arriba del producto, pero bueno... Es de Rimmel London y es de estos esmaltes de craquelado. Silver Clash. Y creo que podéis ver bien que es que se ha quedado hecho unos masacotes ahí dentro. O sea, se ha quedado ultra seco y es que no entiendo cómo se ha podido secar porque es que... No es que haya dejado el pintar uñas abierto o algo, es que no lo entiendo. Pero bueno, estaba cerrado pero... Para que veáis que es que se ha secado completamente, vamos. Así que pues nada, a la basura viéndolos aún hay menos. Continúo con una base de maquillaje que es de Carlos de Roma. Ahí veis. Como veis está entera porque es que está entera. Pero la tengo desde hace mil años. La verdad es que no sé deciros cómo va porque es que no la he probado. Porque llevo mil años con ella en el cajón. De cuando empecé a comprarme maquillaje y eso y no la llegué a usar. Y ahora tampoco me quiero arriesgar a usar una base que tiene cinco años por lo menos. Voy a continuar con un cacao que es de la marca Pibita. Este creo que viene en una Glossy Box o una de estas cajitas a las que estuve suscrita. Es un cacao que es de rosas. Huele súper bien. Huele a rosas un montón. A mí la verdad es que me gusta mucho y como veis está bastante gastado. Ahí podéis ver que tiene, que los restos que quedan tienen como un color rosita. Pero después queda transparente en el labio. De una vez el efecto está un poquito brillante. Y que me gusta mucho. La verdad es que hidrata un montón. Me gusta mucho el olor. Y yo así repetiría. El precio no recuerdo porque es que además venía una Glossy Box. Pero vamos que me ha gustado mucho. Os paso a enseñar otro cacao que este es de Yesensi. Tres, por aquí. Y es un cacao que lo tengo también desde hace mil millones de años. Y que ya no uso. Y como veis que está súper como derretido, partido, machacado. Ahí lo veis. Tiene un color naranja. Pero esto después no daba color ni nada. De la de tiempo que tiene esto ya no huele mucho. Pero recuerdo que en su momento olía bastante bien. Continúo con una prebase que es de Zoeva. Que creo que fue la primera prebase que tuve. Una prebase para párpados y sombras. Como veis tiene un color amarillento, muy ligero. Y no la llega a terminar del todo. Sí que está bastante terminada. Como creo que podéis apreciar. Pero se ha secado completamente. Es que está seco. No saco nada. Como veis se ha secado muchísimo. Y se cae... Pacachito. Que pues me gustaba mucho. Y ya veis que está casi gastada. Continúo con un labial que es de Sephora. Lip Actitude S23 Funky Beige. Está entero. Pero ahora os explico porque va a la basura. Veis que está como derretido. Extraño. Y el problema con este labial es que lo compré en oferta. De que estaba liquidando cosas. Y es que desde el primer día que lo compré huele fatal. Es que huele súper fuerte. Y esto parece que es que se les ha caducado. Y llegarían con estos mil millones de años en la tienda. Y la han puesto ahí a liquidarlo. Y es que... El color es muy bonito. Porque el color es bonito. La verdad es que es muy bonito el color. Es un bella así con brillito. Un mimono. Pero el problema es que yo no me quiero echar algo en los labios que apesta. Es que huele... Como digo, muy fuerte. Así que... Como no lo voy a usar... Pues a la basura que va. Pasen señalos. Un corrector de Mercadona. Es una larga duración. Corrector fluido para ojeles e imperfecciones. Es un corrector que me gusta mucho. Bastante cubriente. He comprado... Otro botecito. De hecho está casi gastado. Que lo tengo en el cajón. Y la verdad es que me gusta mucho. Como he dicho, cubro bastante. Y... Que me gusta y que lo repetiría otra vez. Un otro corrector. Que este es de Kiko. Skin Evolution Concealer en el tono 01. Es un corrector en stick. Y bueno, ya está gastado. Tiene buena cobertura. Los correctores en fluido suelen ser más cómodos que los de stick. Pero aún así la verdad es que me gustó. Y yo creo que sí repetiría. Continúo con otra... Una paleta de correctores que es de Essence. Esta paleta de tres correctores. Que la tengo desde hace muchísimo tiempo. Y como veis... El color rosa y el color piel está totalmente gastado. Como veis del color verde todavía queda. No lo uso prácticamente nunca. Ya tiene un montonazo de tiempo. Y la verdad es que... Creo que no merece la pena que lo siga guardando cuando... La verdad es que no lo uso. Porque el color verde, como digo, casi que no lo uso. En su momento me gustó. Pero ahora mismo no creo que repita. Aunque tampoco es que esté tan mal. Pero como digo, muchos correctores como este mismo que cubren bastante más. Continúo con... Esto que es de Essence. Lo que pasa es que está como borrado. No se va a ver nada, creo. Y es un rímel transparente. Está gastado totalmente. Y lo usé de fijador de cejas. Y... Bueno... No fijaba demasiado. Era una cosa así normalita. Y mucho mejor. Continúo que me quedan un par de cositas solos. Os enseño esta máscara de pestañas de Belle. La marca Belle. Está súper borrada. Yo no sé qué le ha pasado. Que se ha borrado todo el packaging. Es la Guau Volume Máscara. El envase es súper chuli. Y el cepillo me gusta un montón. Así de silicona. Tienen las cerditas muy cortitas. Y está ya pues gastada. Y me gusta un montón. Ahora porque tengo tropecientas mil máscaras pendientes de ser estrenadas y demás. Pero cuando las gasté la verdad es que yo creo que sí repetiría. Ya solo me queda una cosita. Para terminar con el vídeo. Son unos discos desmaquillantes redondos de Mercadona. Vienen 150 unidades. Y bueno pues... Unos discos desmaquillantes que no están mal. Están bien. Y es que no tengo aquí ninguno para enseñar. Para enseñar. Pero así redondos. Pequeñitos. Son baratos además. Y bueno. De un disco desmaquillante no hay que pedirle mucho tampoco. Aquí ha terminado este vídeo. Espero que os guste el vídeo. Que os haya entretenido. Que os haya servido de ayuda. O por si tenéis en mente comprar alguno de estos productos. Que si a mí me han ido mal. O me han ido bien. O significa que a ti te tengan que ir exactamente igual. Os mando muchos besitos. Os quiero mucho. Y que nos vemos pronto en un próximo vídeo. Chao.